¿Qué tal amigos y amigas? Nos encontramos en el tercer video de la segunda temporada de Sport Ranger Challenge. Hoy nos encontramos con Héctor Flores, malabarista profesional con 11 años de experiencia y artista callejero. Él ha viajado por varias partes del país y se dedica a moverse promoviendo este arte circense. Héctor, algunas palabras antes de comenzar con el reto de malabares. Pues vamos a disfrutar de algo de circo, vamos a darle. Muy bien, eso es todo amigos, comenzamos, acompáñenos. Malabarismo es el arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez, volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire, alternativamente o por lo común, sin dejar que se caigan al suelo. Los malabares se conocen por su dificultad y belleza visual y para esto se necesita cierta habilidad psicomotriz por parte de quien la realiza, a la cual se le llama malabarista. Los juegos malabares son una de las atracciones clásicas del circo. Y nuestro primer retador se llama... Julio. Julio, Julio, ¿estás preparado? ¿Y cómo te sientes hoy? Pues bien. ¿Bien? Estoy entusiasmado. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro siguiente retador se llama... Andrés. Andrés, Andrés. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien. Bien. Muy genérico. Vamos pues. ¡Suscríbete al canal! Ahora nos encontramos con... Eduardo. Eduardo. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien. Bien. Lo que todos nos dicen. Pero bueno, ¿estás preparado? Sí. Venga, vamos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Preparados chicos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!